La ampliación de la cobertura de farmacias que expenden medicinas a bajo costo es uno de los principales logros del programa de accesibilidad de medicamentos PROAM del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cual celebra este día su 20 aniversario de fundación. En conmemoración de la fecha, autoridades de la entidad recibieron un reconocimiento por parte del ministro de Salud en funciones, Mario Figueroa, a quien los instó a continuar trabajando con vocación en favor de la población más necesitada. Según se dio a conocer, el PROAM cuenta con 252 farmacias de venta social, 57 municipales y 18 estatales, con cobertura en todos los departamentos. En estas, las personas pueden adquirir no menos de 150 tipos de medicinas a precios de hasta el 80% de descuento, en comparación con negocios privados. Así es, para el Ministerio de Salud es una actividad muy importante, ya que son 20 años de haber iniciado el programa ampliado de medicamentos, que es un programa que tiene como objetivo poner a disposición de la población guatemalteca medicamentos de óptima calidad, pero a un precio bastante más bajo que lo que se consigue en el mercado normal. Medicamentos que se pueden conseguir hasta con un 80% de costo más bajo que lo que se encuentra en las farmacias normales. Este es un esfuerzo que hace el Ministerio de Salud para que, además de recibir atención, la población pueda tener acceso a medicamentos a un costo que le permita poder completar los tratamientos, que a veces por situación económica no se logra completar los tratamientos y a eso se debe a veces a fallos en la recuperación de la salud. Así que este programa es su objetivo, poderle brindar a la población la oportunidad de que pueda adquirir sus medicamentos a un costo accesible. Generalmente lo más utilizado son analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, medicamentos cardiovasculares, o sea que nosotros tratamos de darle a la población los medicamentos que tienen la más alta rotación. Las farmacias del PROAM son administradas por organizaciones no gubernamentales, consejos comunitarios de desarrollo, patronatos, iglesias, municipalidades y hospitales públicos con el fin de garantizar la asistencia a la población con menores recursos económicos.